Oiga, licenciada, hay que decir a don Raimundo Contreras que los saludamos con mucho gusto. ¡Qué granizada hace dos días en el cofre de Perote! Raimundo, ¿cómo se va a comportar estos días de Semana Santa? Hay mucha gente que tú lo sabes muy bien, es los únicos días que salen, lo planifican todo este año para venir a las playas veracruzanas. ¿Cómo va a pintar estos días el tiempo? ¿Cómo estás, Raimundo? Hola, ¿qué tal? Ramsés, soy yo, le ha gustado saludarlos. Bien, pues mira, hay buenas noticias, estaba yo analizando aquí los modelos de pronóstico y habrá buen tiempo, al menos hasta el próximo viernes, durante la mayor parte de esta semana habrá condiciones favorables para actividades al aire libre. Estaba analizando que durante lunes y martes las condiciones van a ser un poco secas, es decir, la probabilidad para que llueva con actividad eléctrica es muy baja, sin embargo, pues no descartamos ya en esta temporada que se pueda presentar algunos nublados, pero aún así la probabilidad para precipitación es muy baja y esto sería en horas de la tarde y noche, durante las mañanas, el mediodía, pues el tiempo va a ser muy estable y tal vez si se diera a dar este caso, bueno, pues sería en horas de la tarde y noche. Prácticamente toda la semana va a estar igual, a excepción de miércoles, jueves y viernes. A pesar de que también esperamos buen tiempo, ahí sí el modelo de pronóstico da probabilidad de lluvias para la tarde y en zonas montañosas, así es que esta situación sí se podría estar acompañando de actividad eléctrica y probable caída de granizo. Estas precipitaciones o estos nublados se podrían desarrollar en el estado de Puebla, pero después ya se estarían desplazando hacia la zona montañosa central, así es que hay que estar muy pendientes, pero a pesar de ello los modelos siguen indicando que al menos en toda la línea de costa, pues la probabilidad para lluvias es muy baja, tal vez se puedan presentar algunas nieblas matutinas, pero en cuanto a precipitación pues sí sigue siendo muy bajo, así es que pues estas condiciones van a ser óptimas también, aparte de realizar actividades a área libre también por el desarrollo de incendios forestales y después se salen, la atmósfera estará un poco más seca y bueno, pues sería propicio para que se desarrollara este fenómeno. Y también probablemente ya al fin de semana les comentaba que las condiciones podrían cambiar por la llegada de un sistema frontal, pero bueno, ya lo iremos detallando, todavía está muy lejano ese pronóstico, puede cambiar, pero de antemano sí, hasta el próximo viernes, pues las condiciones se están. Y no se diga de las temperaturas también, esperamos que al menos durante los siguientes días la temperatura va a ir alcanzando valores altos, especialmente los días miércoles y jueves, podrían ser días muy calurosos, sobre todo en las zonas de llanura y costa, con probabilidad de que incluso exista una zurada ahí en la zona de Orizaba, Córdoba, Coatzacoalcos y Minotitán, lo que ayudaría precisamente a que las temperaturas, bueno, pues se recuperaran notablemente. Así es que, pues este pronóstico es muy corto porque las condiciones esperamos que no cambien, así es que hay que estar muy pendientes y disfrutarlos durante la mayor parte de esta semana. Va a estar muy interesante, Raimundo, sobre todo para las personas que nos están escuchando en los Estados de la República Mexicana, pues aquí está la invitación, las playas lo están diciendo las autoridades, están en óptimas condiciones y el clima va a pintar ideal.